¡Vamos! 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 No puedes escapar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pintera! ¡Ay, pintera! ¡No lo dí a Rasco! ¡No lo dí a Salpé! ¡Oh, no, Kiyoti! ¡Ay, pintera! ¡Ay, pintera! ¡Ay, pintera! ¡Pinta! ¡Ariburró! ¡Ay, pintera! ¡Ay, pintera! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Pinta, pintera! ¡Ay, pintera! ¡Ah ! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah ! ¡Ah, ah ! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puncho, pon cero el sombra, abrota! ¡A borro, borro! ¡A borro! ¡A borro! ¡Arre, bro! ¡Baila, marrón! ¡Eso es cierto! ¡Todo voy a echarlo para hoy en el último! ¿Quieres que no lo vas a hacer? ¡Eh! ¡Mapá! 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 ¡Mapá, Moncia, venga, ponle el culo aunque sea! ¡Mapá! ¡Mapá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡ルазд microquise! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Yo Before attendees si van a darles Hay que empezar ¡Ey! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abi! ¡Abi! se haganlo. Verte. 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 ¡Je me va a Gracias. 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 La frontera de diálogo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora, hora, hora! ¡Gracias! ¡E Ord wenig! ¡Gracias! ¡Ahora, empujten! ¡Gracias! ¡Ahora, empujten! ¡Mabilecellos! ¡Fascos, ha alto, espanto, go arrays." ¡Gracias! 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 ¡Rava! ¡Oh! ¡Conoble que no se cae! Toni! ¡Que no se cae! ¡Corre! ¡Que no se cae! ¡Venga, Toño! ¡Tirá, tirá! ¡Que no se cae! ¡Tira, a워! ¡Cólese gacharel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!